Alex, Mónica, ¿pero qué están haciendo? Campeón, ¿qué crees que estamos haciendo? Algo que vos no podías hacer, pasando maldades. Oye, cállate, si no querés que te saque la cresta, compadre. Vamos, vámonos, por favor. Sí, llévatelo, llévate también a esta Rusia que le está bajando como crisis de pánico. Oye, esto es lo último que esperaba, es decir, lo último, Alex. Esto es lo que hay. Y a quien no le gusta, saliste y se va, güey. Oye, no, 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 no. Chao, campeón. ¿Sabes qué bonito, no? De verdad no entiendo qué... qué es lo que tengo que me hace ser tan irresistible, güey. Te juro que te gusta, leí, todo eso, todo. Y ella se cree que es la reina, la que manda todo. Y no cansa que no hay ninguna reina en esta cuestión, que las mujeres son solamente para pasar el rato. ¿Cómo le vamos a pasar el rato, Alex, por favor? ¿Cómo le vamos a pasar el rato? Ah, ya, ya. Oye, oye, escúchame. No me venga ahí más fuerte. ¿A ver si se le pasa lo curado? Oye, te pasaste de la raya, Alex. Lo que pasa es que usted no me entendió. Usted no sabe que... Usted es la única de verdad, es que la única de carne y de carne. En serio. ¡Ya, dale! ¡Suéltame! ¡Ya, bueno, se acabó la fiesta, ya! Papá, yo... Yo quiero que me perdone por lo que pasó. Amaro. El vuelo de Amaro. El niño que nunca le dio problemas a su padre, que ha sido testigo mudo de todo lo que ha pasado en esta casa, le pide perdón a su padre por expresarse en su postra por primera vez. Papá, yo... Yo nunca hubiera querido hacerle daño. Claro, señor. Tú nunca has querido hacerle daño a nadie, a menos a tu madre. Amaro, debo decirte que... Tú eres el más noble de mis hijos y que nunca te he considerado. Mi padre siempre decía que... Aquel que no crea problemas, desaparece. Eso es lo que ha pasado contigo. Usted ha tenido que preocuparse más de los problemas de mi hermano y puede ser que yo me las haya arreglado mejor solo. Hijo, tú necesitaste de mí y no recurriste a mí. No está bien que estés solo. ¿De qué me estás hablando, papá? Me refiero a Ariel. ¿Por qué no me dijiste que sabías? ¿Por qué no me pediste consejo? Para superar el problema de tener un hermano enfermo. Es que no puedo creer que sea tan maricón. No, y con la Mónica. Claro, ahora entiendo un montón de cosas. Es que nadie puede meterse con la mina de su mejor amigo. ¿Qué te pasa? No, y lo peor de todo es que el pobre lo dejaron plantado en su matrimonio y por su gran socio, Alex. No, ya esto, súmale. Súmale el pastelito de la Soraya. Súmase. Es que tu hermano es un monstruo, te juro. Te juro que ya me da como miedo ya. No, pero tú no te tienes que preocupar. Mira, mientras tú estés conmigo, ese tipo no se te va a volver a acercar. Yo te lo juro. ¡Vámonos de aquí, Alex! ¡Juta que crezca! ¡Vamos de la hora! Yo sé qué hacer. Oiga, y si nos vamos a bañar, pirunchillo. ¡Pirunchillo! ¡Pirunchillo! Alex, estoy hablando en serio. Las Danielas Fernández nos acaban de ver. ¡Ah, ya! ¡Cantela! ¡Vas a ver todo! Ya, ya te voy a perder la fiesta. ¿Estás contenta? Listo, no hay fiesta. ¡Se acabó! ¡Se fue! ¡Sos ve que somos imbéciles! Mira, princesa, tú has sido una sola cosita. Yo no tengo la culpa. Fue de ella tuya que se metían los curitos. Tú inventaste la cuestión. Yo te seguí porque soy un gallo obediente. Así que si la encamina se llega a enterar, va a ser culpa tuya. ¿Lleva a mi casa? Estoy bien, perdón. No, tengo una idea. Tengo mejor. Mire, ya sé. Vamos a tomar un copete y después nos vamos para la casa. Llévame a mi casa. ¿Lleva a tomar un copete y después nos vamos para la casa? ¿A mi casa? ¡Comete! ¡Casa! ¿Qué? Papá, ¿sabes que no creo que sea ni el momento ni el lugar más adecuado para que nosotros nos pongamos a discutir? Bueno, sí, tú tienes razón. Mejor lo hablamos más adelante en la casa. Es por eso que te quiero pedir que vuelvas a vivir con tu familia, Amaro. Pero papá, yo estoy muy bien viviendo con Ariel. Ariel es un enfermo. Y no quiero que esté cerca de ti ni de ninguno de tus hermanos. Ariel no es ningún enfermo. Me entienden lo que... A Ariel lo sedujeron y lo enfermaron. Antes él no era así. Era un joven serio, estudioso, concentrado. Pero lo sedujeron. Lo enfermaron. Y no es bueno que esté cerca tuyo. Sería muy dañino para ti. Pero papá, ¿usted cómo no entiende? Ariel ha sido muy buena onda conmigo ni ningún enfermo. Amaro. Mamá, ¿qué? Ya, mi corazón, tú solo. No, no, no me estoy sintiendo. ¿Qué? ¿Que llame a una enfermera? No, mamá, no, no, no es necesario. No, no, ya va a pasar. Ya, 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 ya estoy mejor. Bueno, mientras tanto quiero pedirte que te alejes de tu hermano y que vuelvas donde tu familia. Eso es lo único que te pido por el momento. Ah, y que no, no le cuentes nada de esto a tus hermanos. Yo soy tu padre, Amaro. Y quiero estar cerca de ti. Y eres mi campeón. Eso. Papá, por favor, cuídese. Yo me voy a ir ahora. Ya, cuídese. Buenas noches. Y sigue mi consejo. A ver. Es que yo me voy de acá. No, 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 ya. Veníme a pasarlo bien, así que cámbiame la carita y ya vamos a bailar. Vamos a bailar. Quiero bailar. ¿Me escuchaste, chicos? ¿Madona me quiere dejar sola? Madona, no puede ser así. La Belén te saca a pasear y vos la querés dejar botar. O sea, huídate. No, pero flaca, flaca, flaca. Quédate un ratito. Suéltame, Antonio. Pero Madona, no seas tonta, quédate un rato. ¡Imbécil! Samelén, yo no sé cómo tú puedes soportar a esa chula. Ya, déjame. ¿Cierto, Antonio? Justo la al centro. Yo me voy. No, me voy, lo siento. ¿Qué? Yo ya cumplí con todo mi tiempo. No, por favor. Gracias. Amaro, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo encontraste? Muy bien. ¿Bien? Igual al final se anduvo agitando un poco. Sí, sí, es normal. Tranquilo, sí, es normal. Está bien. Pudimos conversar y... Qué bueno. Y Ariel, yo... Yo creo que lo mejor es que yo me vuelva definitivamente para la casa. El viejo no quiere que tú estés cerca a mí, ¿o no es cierto? Bueno, entonces vuelve con él. De ahora en adelante vamos a tener que ser un poco más cuidadosos con Dona aquí. ¿Qué pasa? Benja, Benja. Pero bueno, el DJ dice que toca media hora más y se va. Alguien tiene que convencerlo porque la gente sigue entrando. Ofreceré más plata, pero no mucha. Benja, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estoy podrido por dentro. Pero tú no te preocupes, a ti no te va a pasar nada. Benjamín, no entiendo por qué te sigues torturando. Estoy haciendo lo correcto, eso es todo. Además, nadie te pidió tu consejo. Eres un cobarde. Si fueras un poquitito más hombre, hablarías con Alex y le voy a... ¡Cállate! Benjamín, rompele la cara, sáquale la cresta. Si tenés ganas, pero por favor no te tragués todo esto. No, no, quiero estar solo. Mira, lo único que yo sé es que un día de esto este problema va a reventar. Y yo no quiero estar cerca. No, 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 no.